Se votó y apareció que un 20% ha dado el ok a esta posibilidad de cerrar este acuerdo más allá que se siente que es insuficiente, no tanto por el porcentaje sino porque se siguen manteniendo códigos fuera de lo que hace a la posibilidad del aumento en el básico es decir que son no remunerativos y no bonificables pero lo mismo se acordó porque debíamos cerrar las paritarias del año 2018 el día 10 de abril, o sea dentro de dos o tres días se van a encontrar justamente los distintos gremios con la SPU para dar este acuerdo y lo que se ha quedado en claro para todos los gremios de base es que los códigos que son no remunerativos y no bonificables se van a poner a consideración a partir de empezar a discutir la paritaria 2019 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!